Bien, buenas noches. Estamos en la clase de Historia de las Confesiones, Historia de las Doctrinas y las Confesiones. Y en esta etapa vamos a iniciar el trabajo de las confesiones de Webmister, como habíamos anunciado en la clase anterior. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo se realizó el trabajo de la confesión, que básicamente ya, como mencioné, también lo habíamos dado en la clase pasada. Vamos a hacer de alguna manera un recuento de esto, que necesitamos de alguna manera buscar como un planteamiento y como una manifestación particular. Y de esa manera también establecer este trabajo, esta tarea, que nos demanda de alguna manera el hecho de conocer este documento que muestra la identidad. La identidad no confesional, sino la identidad reformada de la Iglesia. La identidad que hemos recibido de parte de los reformadores, que desarrollaron entre ellos todo un periplo de trabajo, de construcción, básicamente, de las creencias cristiana. Y, por supuesto, de levantar los principales puntos de la doctrina. La confesión de Webmister, que muchos apuntan que fue terminada en 1643, y hay varios aspectos que tiene este documento. Y, de hecho, podríamos hablar acerca de cómo se va trabajando esta parte. Básicamente, la confesión de Webmister tiene 33 capítulos. 33 capítulos. Es sintomático que tenga 33 capítulos. Es como pensar que el Señor tuvo 33 años en nuestra tierra. Bueno, pero algunos han tratado de agregar a esta confesión de Webmister. La han tratado de proponer y han puesto el artículo 34 o 35, pero eso no ha ligado mucho. Entonces, hay que revisar de alguna manera. Esto es un documento del siglo XVII. ¿Y cuánto de esto vale para este siglo o para este tiempo? Podemos mencionar de alguna manera esta perspectiva. Y así reconocer aquello que es vigente. Y claro, lo vigente no está solamente en el hecho de la confesión misma, sino en que se basa o lo que contiene es básicamente un análisis del texto bíblico. Un analista del texto bíblico que tiene ciertamente una propuesta, digamos, o a ver, una propuesta de corte doctrinal, porque es reformada, ¿no? Pero no deja de ser, entonces, la más importante, digamos, lo más importante de todo esto es el hecho de su base bíblica, ¿no? Esta confesión y los catecismos que tiene son, contienen las doctrinas de las iglesias prebiterianas de origen inglés o escocés, ¿no? También es recibido por las iglesias congregacionalistas de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? También la convención congregacional lo utiliza. Los bautistas también, un sector de los bautistas también lo tienen como su base. Bien, ahora, este catecismo, entonces decíamos, tiene su fuente, ¿no?, en la palabra de Dios. Y vamos de esta manera también a colocar, en todo caso, nuestra pauta, ¿no?, de análisis en esta parte. Entonces, vamos a trabajar más o menos unos ocho capítulos o entre siete y ocho capítulos para esta oportunidad. Y vamos ahora, Padre bendito, gracias te damos y pedimos a Dios que tú guíes este tiempo y poder también analizar este trabajo que tú nos has dejado a través de tus siervos para tu iglesia. Señor, en esta inquietud, que es el reconocer también el texto importante que dejaste, Señor, para nosotros, Señor, podamos extender este espacio y de esta manera también compartir este documento tan importante. Bien, ahora sí, entonces tenemos en nuestra mirada aquí la confesión de Abuel Milter, ¿no? Bueno, son treinta y tres capítulos que tiene este documento, ¿no?, vamos a bajarlo así. Estos treinta y tres capítulos, ¿no?, tienen que ver con las Sagradas Escrituras. El primero, el segundo, es de Dios y la Santísima Trinidad. El tercero, el decreto eterno de Dios. El cuarto, acerca de la creación. Cinco, acerca de la providencia. El seis, acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. El capítulo siete, también del pecado de Dios con el hombre. El ocho, acerca de Cristo, el mediador. El nueve, sobre el libre arredrío. El diez, el llamamiento eficaz. El once, la justificación. El doce, la adopción. El trece, santificación. Catorce, la fe salvadora. El quince, acerca del arrepentimiento para vida. El dieciséis, de las buenas obras. El diecisiete, de las perseverancias en los santos. El dieciocho, de la seguridad, de la gracia y la salvación. Diecinueve, de la ley de Dios. Veinte, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Veintiuno, de la adoración religiosa y del día de reposo. Veintidós, de los juramentos y de los votos lícitos. Veintitrés, del magistrado civil. Veinticuatro, del matrimonio y del divorcio. Veinticinco, de la iglesia. Veintiséis, de la comunión de los santos. Veintisiete, de los sacramentos. Veintiocho, del bautismo. Veintinueve, de la cena del Señor. Y treinta, de la disciplina eclesiástica. Treinta y uno, de los sínodos y concilios. Treinta y dos, la muerte y la resurrección. Y treinta y tres, del juicio final. Bien. Entonces, ahí tenemos nosotros estos treinta y tres capítulos que nos dan a nosotros a conocer, ¿no? Cómo se han catalogado las temáticas y cada uno tiene su sustento bíblico, sustento, digamos, de base textual bíblica, ¿no? Bueno, sabemos que también existen los llamados catecismos, ¿no? Y el catecismo menor para niños y el catecismo mayor para los adultos, ¿no? Que básicamente están desarrollados a partir de estos treinta y tres capítulos en forma de pregunta, ¿no? En forma de pregunta. Bien. Pasamos entonces a ver uno de los capítulos que corresponden en esta materia. Lo primero tiene que ver con las escrituras, las santas escrituras, ¿no? Y habla aquí de este proceso, primero, ¿no? De cómo Dios reveló su voluntad a la iglesia a través de las escrituras. Y vamos a, de alguna manera, mencionar aquí esto. Aunque la luz de la naturaleza y su obra de creación y de providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sí o ya, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por eso, le agradó a Dios en varios tiempos y diversas maneras revelarse a sí mismo y clara su voluntad a su iglesia. Y esto está conservado en aquello que conocemos como las santas escrituras, ¿no? Estas santas escrituras son muy necesarias, dice el texto aquí. Asumen, entonces, aquí varios textos bíblicos, ¿no? Romanos 12, 14, 15. Romanos 1, 19, 20. Salmos 19, 1, 3. Romanos 1, 32 y 2, 1. 1 Corintios 1, 21 y 2, 13 y 14. Hebreos 1, 1. Y vos habiendo hablado de muchas maneras de esta forma a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nuestro posterior guía nos habla por el Hijo, ¿no? Y ese hablar de Dios está escrito en su palabra. Lucas 1, 3, 4. Romanos 14, 5. Oh, perdón. Romanos 15, 4. Mateo 4, 4, 7 y 10. Isaías 8, 19 y 20. Proverbios 22, 14 y 21. Segunda de Timoteo 3, 15. Segunda de Pedro 1, 19. Hebreos 1, 1 al 2. Bien, bajo ese criterio también se conoce entonces esta palabra que para nosotros es la Biblia, ciertamente, bajo el nombre de santas escrituras o palabra de Dios escrita, ¿no? Y que se encuentran todos los libros ahí del Antiguo y Nuevo Testamento y pasan a nombrar estos libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Empezando por Génesis y terminando por Malaquías. Ese es el orden que tiene, digamos, en el Antiguo Testamento desde la versión cristiana o del sector, este texto que sabemos que lo originalmente es de los judíos, del mundo hebreo, ¿no? Entonces, las escrituras hebreas son 24 libros dispuestos de diferente manera, pero tienen la misma cantidad, ¿no?, de documentos que estos libros que aparecen aquí en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para el judío se llama Taná, ¿no? Taná. No se llama Antiguo Testamento, sino Taná. Bueno, y aquí está el Nuevo Testamento, que son 27 libros, ¿no? Empezando por Mateo, el primer Evangelio, hasta el libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de Revelaciones, ¿no? El Antiguo Testamento, dentro del cristianismo, está, digamos, establecido de esta manera, el Pentateuco, los cinco primeros libros, después los libros históricos, ¿no? Donde se comenta desde la época de la toma de la tierra de Canaán, ¿no? Historia de los jueces, el inicio de la monarquía y toda la historia de la monarquía. Luego, entonces, están los libros poéticos, ¿no? Donde se incluía salmos, proverbios, cantares y otros más. Y luego vienen los profetas mayores y profetas menores, ¿no? Profetas mayores en cuanto a cantidad de capítulos. Profetas menores son libros cortos, pero que tienen mucha relevancia e inclusive tienen mucho más influencia que los profetas mayores. Bueno, en todo caso, cada uno tiene su referencia, ¿no? Y ocupa su espacio y tienen el mismo nivel en el sentido de que son palabras de Dios y que no hay distinción entre el profeta en cuanto a su labor, en cuanto a su ministerio, ¿no? Bien, el Nuevo Testamento tiene otra composición. Otra composición están los evangelios, que son cuatro, ¿no? Luego está Hechos de los Apóstoles, como un libro histórico. Luego las epístolas paulinas, ¿no? Después de esas vienen las epístolas que se conocen como universales, ¿no? Y luego el Apocalipsis, ¿no? Eso es más o menos para tener una referencia, ¿no? De todo lo que contiene el texto y que, digamos, en este caso, la confusión de Guamite lo pone y lo basa. Y que cuál es el fundamento, ¿no? Está en todos estos libros que corresponden a la Biblia. Ese es el, digamos, los libros que hemos aceptado desde el lado occidental, ¿no? Desde la perspectiva del canon bíblico, ¿no? Y desde la tendencia reformada, de paso. Hay también la versión católica, especialmente del Antiguo Testamento. Y dentro del mundo ortodoxo, también el cambio que hay en algunos libros que van a ser incluidos en el Nuevo Testamento. Y otros, pues, asumiendo un poco los textos que aparecen en el canon católico, ¿no? Y limitando algunos otros, ¿no? Ahora, de acuerdo entonces a esta premisa y esta lista, dice que todo esto fueron dados por inspiración de Dios para que sea la regla de fe y conducta. Ese es el principio que guardan, ¿no? Y ahí están los textos para eso. Lucas 16, 29, 31. Efesios 2, 20. Apocalipsis 22, 18, 19. Según el de Timoteo 3, 16. ¿No? Luego se refiere a los libros apócrifos, ¿a qué? Y se los comúnmente llamaba apócrifos, o no sé, de inspiración divina, no fueron a parte del canon de las Santas Escrituras. Por lo tanto, no son de autoridad para la Iglesia de Dios. Ni se debe aceptar ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos, ¿no? Así lo refiere. Esa es la tradición. Contiene este, digamos, esta premisa, la tradición reformada, ¿no? Y ahí están los textos. Primera, segunda de Pedro 1, 21. Y Romanos 3, 2. Y Lucas 24, 27, 44. ¿No? Luego, en la parte 4, la autoridad de la Santa Escritura es que deben ser creías y obedecidas, que no depende del testimonio de un hombre o iglesia, ¿no? Sino exclusivamente del testimonio de Dios, ¿no? Quien a sí mismo es la verdad, ¿no? Eso creo también es importante denotarlo, ¿no? Es Dios el autor de ellas y deben ser creídas porque son palabra de Dios, ¿no? No es, entonces, testimonio del hombre y tampoco el testimonio de la Iglesia. A veces usamos o asumimos el testimonio del hombre o de la Iglesia ligado a la Biblia, ¿no? Y otros, inclusive, el hecho de que uno lleva una Biblia, entonces, relaciona una cosa con otra. Pero la Biblia es más allá, ¿no? Del testimonio del hombre y más allá del testimonio de la Iglesia. Porque a veces hay iglesias que no tienen un comportamiento adecuado y desdicen el texto o, en alguna manera, no cumplen con aquello que el texto requiere o el texto menciona, ¿no? Ahora, ¿qué más? También nos dice aquí, y ahí están los textos, ustedes pueden anotar los textos que aparecen ahí. Dice, el testimonio de la Iglesia puede movernos a, inducirnos a tener, para la Santa Cristina, una estimación alta y reverenciar, a la vez que él, el carácter celestial y el contenido de la Biblia. La eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que propone alcanzar en todo, es que hay que darle la gloria a Dios, ¿no? Es para la gloria a Dios. El claro descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación del hombre y muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra que es palabra de Dios, ¿no? Pero además dice algo, que nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien es el que da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina por medio de ella. Entonces es el que da testimonio de la palabra, es el Espíritu Santo, no nosotros, no la Iglesia. Bien, o en todo caso, reconoce la Iglesia, ¿no? Pero no lo, el hombre también lo reconoce, pero no es el testimonio específico del hombre o de la Iglesia la que sujeta a la Biblia. Más bien, el hombre tiene que sujetarse a la Biblia, la Iglesia tiene que sujetarse a la Escritura. Bien, por otro lado está el consejo completo de Dios, ¿no? Que nos muestra la salvación de la fe y vida del hombre, ¿no? Que esté expresada en las Escrituras, ¿no? El texto ha sido hecho para el hombre, ¿no? Para desarrollar vida, ¿no? Es el camino, dice por eso un salvo, ¿no? Que es luz a mi camino, ¿no? Lumberera, bien. Ahora, sin embargo, dice, confesamos que la iluminación interna del Espíritu Santo de Dios es necesaria para que se entienda de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Y segundo, de que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz y la naturaleza de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observar siempre, ¿no? Es la palabra, finalmente, el filtro para toda nuestra vida cristiana, ¿no? Luego, también, entonces, habla de las cosas contenidas en la Escritura, ¿no? Todo aquello que nosotros entendemos, ¿no? Pero dice, además, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de la Escritura de tal manera que no son los eruditos, ¿no? Sino aún los que no lo son, que puedan adquirir conocimiento suficiente para el debido uso de los medios ordinarios, ¿no? Ahora, los medios ordinarios tienen que ver, entonces, con la forma en que Dios ha puesto el caminar para los hombres. Luego, también, afirma que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿no? Que era idioma común del pueblo de Dios, ¿no? Y el Nuevo Testamento en griego, y que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido por las naciones, ¿no? Estas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios y guardadas puros en todos los siglos para su cuidado, ¿no? Entonces, la aspiración, quiere decir aquí, viene de los originales, ¿no? Está en los originales, ¿no? Ahora, pues esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas, en toda controversia, ¿verdad? Entonces, siempre, en toda controversia, es ir a los originales. Es una forma que también hemos aprendido y que perseguimos y que está justamente en la confesión de Guamite, ¿no? Es un buen punto que creemos que nos afirma también aquellas iniciativas que tenemos como parte de nuestro análisis del texto. El tercero dice, por lo tanto, la Biblia debe ser traducida en la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada, ¿no? Y luego cuatro, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos pueda adorar a Dios de una manera aceptable. Y cinco, para que la paciencia y consolación de las Escrituras tenga o produzca esperanza. Ahí están los textos que aparecen. En el punto seis están, entonces, los textos de referencia o lo que se llaman también los textos de base, ¿no? Luego, entonces, está la otra parte que menciona la regla infalible para interpretar la Biblia. Dice que es la Biblia misma. Entonces, también la confesión de Guamite nos plantea el hecho de cómo interpretar las Escrituras, ¿no? Y se basa en esto que se conoce como la regla de oro en la homilética, ¿no? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Es un principio básico, elemental, digamos así. No se aplica para todo el texto, pero sí entendemos que ese elemento es el iniciador de, digamos, del proceso de análisis del texto, ¿no? Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. Y, por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cualquiera, este sea, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, porque en algunos casos hay múltiples significados, ¿no? Esto se conoce como cuando hacemos o uso, por ejemplo, de una palabra, ¿ya? Y tiene varios significados, ¿no? Al tener varios significados, se le dice que es una palabra polisémica, o sea, varios significados, ¿no? Varios sentidos. En algunos casos solamente hay un solo sentido y por eso hay que ver el original como se traduce. Por ejemplo, la palabra pecado, que para nosotros es una sola palabra. En griego hay varias palabras para pecado, ¿no? Entonces, ahí es diferente. O sea, no es que el pecado tenga diferentes significados. En todo caso, para nosotros sería una palabra polisémica, ¿no? Que en la Biblia encontramos varios significados de la palabra pecado. Pero en la Biblia también encontramos que la palabra pecado, ¿no? Para especificar esos significados, entonces se utiliza diversas palabras, ¿no? Una de las más conocidas es jamardía. Y es la que justamente se utiliza para el concepto de pecado, ¿no? Es el R de blanco, ¿no? Pero no es la única, ¿no? No es la única. Es también esta adiquía, ¿no? Epitomía, ¿no? Y otras palabras que también nos dan el sentido de lo que es el pecado, ¿no? Entonces, ya bajo ese criterio, entonces, el sentido del pecado no es uno solo. Hay una variedad de cosas que teníamos que dar para darle el sentido correcto del concepto acerca de pecado, que hoy día también se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿no? En este mundo hoy día ya no se le puede decir a la gente que es pecadora, así que es un insulto, ¿no? Además que para ellos ya esa palabra está desfasada porque creen que eso es de siglos A, que ya no corresponde ni tiene que ver nada con este tiempo, ¿no? Pero la Biblia lo marca, ¿no? La Biblia lo marca. Y para otro lado también el significado que tendría la palabra es desobediencia, ¿no? O rebelía, rebelión, ¿no? O ese contra, ¿no? Bueno. Por otro lado, el juez superior debe decidir toda la controversia sobre los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, la doctrina de hombres y de espíritus privados y en cuya sentencia debemos descansar no es ningún otro más que en el Espíritu Santo que habla en las escrituras. O sea, lo que está diciendo acá es que nosotros debemos asumir la base en el texto, no, no en los decretos de los concilios, ¿no? O en las opiniones de los hombres o en las doctrinas de los hombres o en espíritus privados, ¿no? Que pueden equivocarse, ¿no? Todos estos deben estar sujetos al juez supremo, ¿sí? Y al texto de cómo el Espíritu Santo habla en la secretaria. Si no hay nada, si no se procede por ese lado, bueno, ahí tenemos un problema. Pero ese es también otro aspecto de cómo se deciden nuestras tomas de decisión con respecto a la esencia doctrina que debemos asumir o que debemos afirmar y creer y practicar. Capítulo 2 también, de Dios y la Santísima Trinidad. Ahora dice, no hay sino un solo Dios, único, viviente y verdadero, infinito, ser perfecto, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros, opaciones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre y absoluto, ¿no? Que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, ¿no? Bien. También es amoroso, digno y misericordioso, ¿no? Abundante, también lleno de bondad y verdad, perdonando toda iniquidad y transgresión y pecado. Y es donador de los que le buscan, sigue más o menos, la traducción ha sido siguiendo la reina Barea 60, ¿no? Más o menos por ahí. Por otro lado, también nos dice, sobre todo, es muy justo y terrible en sus juicios. Odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable, ¿no? Y eso da que reconocer también a estas alturas, ¿no? Porque los hombres actúan en injusticia y cometen tantas cosas pensando que no les caerá nunca. Pero aquí dice que Dios dice, no, de ninguna manera dará por inocente al que es culpable. Y al que le caiga, que le caiga, como decían en la antigüedad, ¿no? Al que le caiga el guante que se lo chante, ¿no? Eso es, no solamente para los cristianos, es para todo hombre y para toda persona, para toda comunidad, para toda nación, grupo social. Entonces, también, los actos que hacemos en esta temporalidad, entre comillas, es secular, ¿no? No, Dios también le dirá cuenta de estas cosas, ¿no? Muy bien. Ahí están los textos para el estudio. Bueno, de otro lado, y estamos en la parte de Dios, ¿no? Es el tema de Dios, es Dios posee en sí mismo, para sí mismo, toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo, y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna criatura que la ha hecho, ¿no? Sino que manifiesta su propia gloria en toda la creación, ¿no? En toda la creación. Lo resumo de esta parte, ¿no? Él tiene soberanía, sobre todo, tiene dominio, ¿no? Y se muestra su voluntad. Y todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista, ¿no? En su conocimiento infinito, infalible, independiente de toda criatura. O sea, que no depende de la creación de Dios. La creación sí depende de Dios. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos, ¿no? Y es digno de adoración, de servicio y obediencia, ¿no? Muy bien. Aquí están los textos que respaldan todas estas concepciones, estas ideas, ¿no? Cada, mira, cada propuesta tiene su propio texto de respuesta, se dan cuenta, ¿no? Hay trece textos, trece propuestas, luego trece principios o enseñanzas o declaraciones, ¿no? Luego está también en la parte tres, ¿ya? El índice tres está en la unidad de la divinidad. Dice, hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Aquí está la concepción que la Iglesia asumió en su momento, la Iglesia del Occidente, que es el filioque, ¿no? El filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Hijo y también del Padre, ¿no? En el Oriente tuvieron sus dificultades con respecto a esto, ¿no? Y también, pues, hubo una controversia tremenda por respecto a esto que se conoce como el filioque, ¿no? Por otro lado, sí, aquí me parece que hay un elemento que, si bien fue trabajado en su tiempo, ¿no? Y en su tiempo se puede haber entendido bien, hoy no estaríamos a entenderlo de la misma manera cuando dice aquí en esta declaración que en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Tienen una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad. Y lo ponen como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esa declaración suena a triteísmo. Creo que eso sí habría que corregir dentro de esta confesión, ¿no? El triteísmo ya por sí es politeísmo, porque es creer en tres dioses. Y no creemos en tres dioses. No hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. En todo caso, si esta expresión lo que quiere es decir que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Y es uno a la vez, bueno, por lo menos ahí salvaría la situación. Pero creo que la declaración debería ser de esta manera. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Además que en Mateo 28, cuando se presenta y Jesús habla de que hay que bautizar en ese diestro todo lo que él ha mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no son nombres. No hay tres nombres, no hay tres dioses. Hay un solo Dios y un solo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que eso sería mucho mejor. Ahí sí tengo mi cierta duda con respecto a esta parte, ¿verdad? Entonces, no creemos en tres dioses. Hay que corregir esa parte, en todo caso. O cuando toque esto, a enseñarlo en la verdadera dimensión. Porque si no, estaríamos enseñando triteísmo. Y nosotros no somos triteístas. La iglesia no es triteísta. Quizás en algún momento algún padre de la iglesia haya asumido el triteísmo, ¿no? Pero no somos triteístas. Básicamente, no existe una corriente triteísta. No hay, no existe. Aunque la práctica podría ser que estuviera ahí presente, ¿no? La influencia que hacen algunos, ¿no? Adoran al Padre, otros adoran a Jesús y otros adoran al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión muy rara, ¿no? Los que creen solamente en el Padre, ¿no? Al estilo arrián. Los que creen solamente en Jesús, ¿no? O que Jesús es el todo. Son los unitarios. O sea, los tres son unitarios. Estos tres que voy a dejar. Unitario, pero haciendo influencia en el Padre. El unitario haciendo énfasis en el Hijo, ¿no? Esos son los, son los Jesús. Y los que hacen referencia solamente al Espíritu Santo, ¿no? Y son los carismáticos extremos, ¿no? Esa tendencia extrema a mencionar este aspecto. Bueno, ahí cerramos con respecto a esta parte de la doctrina de Dios. Interesante ese aspecto. Vamos al tres ahora y trabajar esta parte. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia libre al redrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencias de las causas secundarias, más bien las establece. Entonces, esto de la libre al redrío habría que estudiarlo más adelante. ¿Qué cosa explica la confidencia de la web sobre libre al redrío? Porque desde la perspectiva reformada, el hombre básicamente no tiene libre al redrío. Con respecto a Dios y con respecto a hacer algo por la salvación y por su redención. Ahí el hombre no tiene la libertad, ¿no? Bueno, entonces seguimos acá. El punto dos de este artículo sobre los decretos eternos de Dios, porque desde ahí viene este capítulo tres, los decretos eternos de Dios. Básicamente, esto sería una respuesta a estas iglesias que plantean esas doctrinas del decreto, ¿no? Decreto, declaro, profetizo, ¿no? Yo digo, ¿no? Determino, ¿no? Todas esas cosas que no son las adecuadas. Ya, vamos entonces a continuar esta parte, ¿no? Esto, aunque dice Dios, sabe todo lo que puede suceder en todas clases de supuestas condiciones, sin embargo, nada de que todo, nada de que todo porque lo preveía como futuro o como cosa que sucediera en circunstancias dadas, ¿no? Por el decreto de Dios, más bien, la manifestación de su propia gloria. Algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Aquí está la doctrina de la predestinación, ¿no? El decreto así. Unos se salvan y otros se pierden, ¿no? Tácitamente, no, no, no dice más, no es explícita, simplemente lo menciona y punto, ¿no? Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular y naturalmente y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar o disminuir. Y luego dice, en el quinto, aquellos que Dios ha predestinado para vida antes que fuesen puestos en fundamento del mundo conforme a su eterno e inmutable propósito y consejo y meneplácito, secreto de su propia voluntad, lo ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Aquí está, entonces, Efesios, ¿no? Capítulo 1, el 4, versículos 9 y 11, que habla justamente de ese plan eterno. Y ahí va con aquello que yo sostengo también, que la predestinación no es solamente los que se pierden o se salvan, sino que Dios en su plan ha predestinado a los hombres para salvación. Que uno se pierda y otro se salva es otro tema que no está entre nosotros, ¿ya? Y, este, ¿qué más nos dice aquí el texto, ya? Así, por otro lado. Nos quedamos, nos quedamos, comemos acá y yo, porque aquí hay algo. De alguna manera estemos, entonces, haciendo nuestra tarea de afirmar esta parte de la predestinación. ¿No? Muy bien. Ahora, así como se han asignado a los elegidos para la gloria de la misma manera, o el propósito libre y eterno de su voluntad, se han preordenado también los medios para ir. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, ¿no? Y también, en su debido tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados. O sea, hablando, entonces, del proceso que ocurre en todo hombre. Eso creo que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y ya hacemos, entonces, la afirmación de que el texto nos dice... Entonces, por aquí vamos a, ya para terminar esta parte, ¿no? Vamos a trabajar después este hecho. El séptimo dice... Dios ha permitido a los demás hombres, Dios ha permitido su consejo inescrutable de su propia voluntad otorgar su misericordia y deja de hacerlo según quiere para la gloria de su poder de manera soberana a todas, sobre todas las criaturas, ¿no? Y pasar por alto y ordenarlo a deshonra, a ira y a causa de sus pecados, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios... Dios puede hacer de una manera. Para facilitarlo. La doctrina de este alto misterio de la presentación debe tratarse con especial prudencia para que los hombres puedan atender la voluntad de Dios revelada en su palabra al ceder obediencia a ella y pueda, en la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguro de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporciona motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios y humildad y diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Entonces, ¿quién nos está hablando de esto que es el meollo dentro de la confesión reformada, la predestinación? Y de esto, de repente, podemos hacer un poco más de análisis. Y por esto, para ese trabajo, entonces tendríamos que mencionar también una cosa aquí. Cada uno de ustedes va a tener que hacer su propia exposición de trabajo, ¿no? Entonces, bajo esa mira sería, pues, el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, alguno puede trabajar esta parte, ¿ya? Que es el capítulo 3, los decretos de Dios, ¿ya? Que ya sabemos que no tiene nada que ver con esto de yo decreto, yo declaro, ¿no? Yo anuncio, ¿no? Yo profetizo, nada tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la provisión de Dios para el hombre en cuanto a su soberanía, a su práctica soberana de la predestinación, ¿no? Entonces, bajo ese criterio está este aspecto, ¿ya? Y para ir terminada esta parte, la primera parte de este tiempo, en el capítulo 4, habla de la creación, ¿no? Que agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la manifestación de la gloria, su poder y sabiduría, ¿no? Crear de la nada el principio, en el principio del mundo y todas las cosas que en él están, ¿no? Dios, creador de todo lo visible, ¿no? Y también de lo invisible, ¿no? Aplica literalmente este hecho de que lo hizo en seis días, así lo dice el texto de la Biblia. Entendemos que no son días literales, pero lo menciona dando a entender o dando ese sobreentendimiento. Después dice que hubo creado todas las demás criaturas, que hubo al hombre, varón y hembra, y con un alma racional e inmortal. Nos trajo de conocimiento, rectitud y santidad verdadera a la imagen de Dios, teniendo la luz de Dios escrita en sus corazones y capacitado para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de que la tragedia nos dejó libre a su libro de Dios que era mutable. Además de esta ley, escrita en su corazón, recibieron un mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, mientras guardaron estos testimonios, estos mandamientos, y fueron felices gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas, ¿no? Aquí lo importante es del punto cinco, ¿no? Que sería interesante trabajarlo acá. Sin embargo, con la posibilidad de que la transgresión, que la transgredieran, dejados a su libro de Dios que era mutable. Sin embargo, con la posibilidad de que la transgresión o la que la transgredieran, dejados a su libro de Dios que era mutable. Esa era la posibilidad, ¿no? En todo caso, no es libro de Dios, básicamente, porque el hombre no es el que decide, ¿no? Pero la transgresión le da esa oportunidad. Dios nos deja al hombre, lo suelta, porque ya, pues, al traje de Dios quebró el propósito de Dios, ¿no? Entonces, hay que trabajar, entonces, también ese aspecto del libro de Dios. Entonces, predestinación y libro de Dios son temas que quedan. Entonces, ¿cómo vas para poder trabajar en la temática de las exposiciones, no? Entonces, ese es básicamente lo que quisiéramos trabajar en esta tarea de presentar, entonces, estas confesiones, ¿no? No es solamente seguir a pie la letra, sino ver algunos puntos aquí y luego ir sacando esto para darle un, digamos, un cuerpo al asunto, debatiendo un poco sobre esa temática que nos parece que es conveniente y pertinente para el estudio y para el análisis y, por supuesto, también para la afirmación de nuestro efecto, ¿no? Muy bien, entonces, aquí queda este espacio de esta primera parte. En la segunda parte continuamos con los otros cuatro capítulos. Esperamos que de esa manera también cumplamos con este requisito en este tiempo. Esperamos, entonces, que ustedes estén atentamente trabajando esta temática también. Y vamos, entonces, a dejar este tiempo. Ya sabemos, al final, les voy a hacer recordar, entonces, de los recuentos que estamos haciendo, los trabajos que ya se deben estar preparando para las exposiciones que hemos mencionado, que van a ser entre la séptima clase y la octava clase. ¿Ya? Muy bien, vamos a dejar por este tiempo un descanso y volvemos dentro de unos 15 a 20 minutos. Bueno, entonces, nos queda.